Ayer preguntaron por ti, ¿qué pasó? Y es que todo terminó, ayer preguntaron por qué, el amor se alejó de los dos, ayer preguntaron por qué, tantos sueños dejamos para ti. Ayer preguntaron por ti, de nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? Yo les tuve que decir, que ya todo terminó. Que la muerte nos murió, como el sueño se quedó, una lágrima fuerte, con dolor. Y mi cuerpo muy frío quedó, tanto tiempo nos sentimos, adiós, y aún me pregunto por ti. Ayer preguntaron por qué, tantos sueños dejamos para ti. De nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? No les tuve que decir, que ya todo terminó, que la muerte nos murió. Como el sueño se quedó, como el sueño se quedó, una lágrima fuerte, con dolor. Y mi cuerpo muy frío quedó, tanto tiempo nos sentimos, adiós, y aún me pregunto por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!